El tiempo no nos conoció Nos apagó el corazón Donde escondió este amor No entiendo Insolvió mi respiración Se me escapó dentro de tu voz Y al avanza del reloj No puedo, oh no Después de toda la estrella con que te abrigué Esta noche loca y serena Que se fue entre tu piel tal vez Donde fue No, no, no Se te olvidó que yo sin ti no puedo respirar Se te olvidó que el cielo cae acá yo si no estás Se te olvidó que siento en mi interior Ni un lejo que no puedo amar Se te olvidó que si me dejas ya no puedo andar Se te olvidó que yo sin ti ya no quiero más Se te olvidó que ahora sin tu amor Mi vida se empezó a apagar Se te olvidó que si me dejas ya no puedo olvidar No, no, no No, no No, no Oh, 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 oh Aunque me trate con dolor Y trate de esconder mi amor Aunque me haga fuerte hoy Te extraño Me quedo siendo sexto por color Ya no me toca ahora más el sol Cada latido dice aún Y amor Oh, oh, oh Después de todas las estrellas con que te abrigué Esa noche blanca y serena Que se fue entre tu piel tal vez ¿A dónde fue? No, no, no Se te olvidó que yo sin ti no puedo respirar Se te olvidó que el cielo cae acá yo si no estás Se te olvidó que siento en mi interior Lo mejor que no puedo hablar Se te olvidó que si me dejas ya no puedo andar Se te olvidó que yo sin ti ya no quiero más Se te olvidó que ahora sin tu amor Mi vida se empezó a apagar Se te olvidó decirme cómo te podría olvidar Si te olvidó que no puedo dejar Se te olvidó que yo sin ti no puedo hablar Ojalá ¡Bravo!